Hoy soy feliz Me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del aso de condenación Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú Real eres tú Real eres tú mi Jesús Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va A donde voy Conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está Conmigo está Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú Real eres tú Real eres tú mi Jesús Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Hoy soy feliz Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz Me dio la paz Me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Del aso de condenación Hoy soy feliz 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 con Jesús Real eres tú Real eres tú Real eres tú Real eres tú mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto